Música Lo encontramos con Luisa Araya, asistente social del Colegio Alonso de Silla. Cuéntanos Luisa, ¿de qué se trata este campeonato? Bueno, este campeonato se realiza por segunda vez acá en el colegio, el año pasado lo realizamos como primera vez y esta segunda vez lo estamos realizando tanto con las damas y los varones de acá de nuestro colegio que son los cursos sexto, séptimo y octavo básico. Música, que interesante. Bueno, ahora cuéntanos un poquito más sobre la ley de la SEP. Ya, bueno, esta ley se trabaja con los niños vulnerables que acá en nuestro colegio que son alrededor de 200 niños más o menos y en apoyo a la ley SEP estamos como profesionales, psicólogos, asistente social y educadores diferenciales que cada uno cumple su rol y apoya el establecimiento educacional. Música, que interesante. Lo encontramos con José Solantay, famoso director técnico de nuestro país. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué le parece que los niños de estos colegios más vulnerables hagan deporte como el fútbol? Mira, realmente es una cosa más que importante. Es bueno que las autoridades están dando cuenta de que a través del deporte la persona va creciendo también en otro sentido, en valores, en principios. No solamente jugar a la pelota, sino que hacer deporte en este momento, y siempre ha sido tan importante como dormir, como comer y como estudiar. Yo creo que es un avance que existe en este tipo de campeonatos porque los chicos se motivan, están más preocupados de jugar, de divertirse, incluso en la cancha, que de salir por ahí en otro tipo de situaciones que no les son buenas. Por supuesto, es siempre importante. Bueno, ahora, ¿usted cree o ve en estos chicos que tienen posibilidades en el fútbol? Todos los chicos tienen posibilidades. Todos alguna vez comenzamos ahí, en cancha a veces de tierra principalmente. Yo lo digo porque yo así partí en Coquimus y he estado 53 años en el fútbol profesional. Entonces, cuando yo veo a estos chicos, yo sé que ellos tienen proyecciones. No todos llegan, pero si todos tratan de llegar, ya es bueno. Ahora, si llegan algunos a destacarse en forma notoria, mucho mejor por él mismo, por la misma persona, por su familia, por su ciudad, por su colegio. Entonces, todos tienen posibilidades, ¿eh? Así que hay que alentarlos para que ellos sigan practicando ese deporte que es tan lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, niñas, quiero que nos cuenten. Bélgica, ¿qué te pareció participar en este bonito campeonato? Que también porque uno, para jugar fútbol uno empieza de a poquito y uno después puede llegar a ser, puede llegar a lo alto. Buena opinión. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció también jugar en este campeonato y recibir una medalla que así lo vemos? A ver. No, que es interesante para que uno participe. Igual hay premio. Bueno, aquí vamos a mostrarle una copa que se ganó en el campeonato. Con ella nos despedimos. Adelante, estudio. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di.